Ahí está, estamos grabando, estamos en vivo. Genial, damos inauguración en el primer Ateneo Junior. Felicitación. Bueno, este es un paciente de 73 años de edad que consulta porque le bajó la visión hace un par de meses. Como pasa muy seguido, le dijeron que tenía cataratas, que es la causa. Entonces, como capitada en el lugar donde yo estaba atendiendo de PAMI, puede hacerse atender a operarse las cataratas. Como antecedente, tenía hipertensión arterial, no tenía diabetes y un antecedente personal que había trabajado 7 años en fundición. En la biomecocopía, la agudeza visual, el ojo derecho era cuenta dedos y en la biomecocopía nos encontrábamos con esto. Teníamos un tíndal de dos cruces, cinequias posteriores. Veíamos el ojo bastante tranquilo, pero con esa inflamación. Este es el ojo izquierdo, también había el mismo tíndal, las cinequias, pero la agudeza visual era un poco mejor. Al fondo de ojo, íbamos a ver atrás si tenía un haze vitrio de una cruz. Tenía unos snowballs que no salen, o salen apenita en la parte inferior del ojo izquierdo, se ven esas sombras. En el ojo izquierdo, esas sombras que se ven, son unos pequeños snowballs que estaban presentes en la parte inferior de los dos ojos. Y no se podían ver los detalles de la mácula, pero daba la sensación de que había un edema macular. La autofluorescencia, vemos este defecto del epitelio pigmentario, medio moteado en los dos ojos, y en el ojo izquierdo bien marcado como tres spots, ahí en la arcada inferior. Entonces, con este paciente así, bueno, vamos a ver un poquito más, la RFG nos mostraba estas hiperfluorescencias a nivel puntiforme, a nivel coroido, tortosidad, ahí se ve un poco mejor la tortosidad vascular, un poco de arroseramiento venoso. Y en el último, en los tiempos tardíos, se confirma un poco lo que podíamos ver en el fondo de ojo, que es ese edema macular cistoide. Eso sucedía en los dos ojos. Esta es la OCT, donde vemos el gran edema. Hay un poco de una membranita ahí creciendo, en DBP. Y el aspecto fisionómico del paciente venía acompañado con estas telas. En la RFG, que se ve bien como un foco, ¿no? Mirá, yo tengo una pregunta técnica. Mirá, ahí, ese foco que está en la arcada temporal superior. ¿Eso se considera coroiditis? No, eso ya es más, porque fíjate que están, ni bien salen los vasos, son vasos que están perdiendo. Es filtración. Lo de la periferia, sí. Fíjate ese moteado. No me están dando el cursor para mostrarte. Pero el moteado que está por fuera de las arcadas, eso sí, es bien coroido. Que es bien característico cuando hay enfermedades a nivel coroides. Bueno, gracias. Ahí se nota un poco mejor, en esa foto. Bueno, y el aspecto, cuando lo veías al paciente, presentaba estas placas rojas, en lo que es frente, cara, ala de la nariz, párpados. Acá, sobre el ala de la derecha de la nariz, el paciente tiene una lesión muy compatible con carcinoma vasocelular. Y en las manos tenía esclerodactibia, engrosamiento de la piel también. Bastante raro las manos. Y al hacer que no tenía ningún antecedente, era bastante raro todo. Seba, ¿y eran nuevas todas esas lesiones? Todas esas lesiones habían aparecido justo cuando empezó a bajar la visión. Hace un par de meses. ¿Y eran como petequias? ¿Desaparecían si las tocabas o no? Desaparecían, sí. O sea, eran telagiectasias. Uno lo apretaba y algunas desaparecían, otras no, porque estaban como más induradas. ¿Tenía dos síntomas aparte de los articulares y piel? O sea, dolor de la piel. En realidad, articulares, dolores no tenía. No tenía. Investigando, preguntándole un poco más. A veces se le cambiaban de color a los dedos cuando hacía frío. Pero como él había estado en fundición, no le daba mucha bolilla, la verdad que... ¿Ese era nuevo o era antiguo, lo de los dedos? Lo de los dedos era todo, empezó todo medio junto. Es más, lo de las manchitas, había consultado ya a una salita o algo así, y la estaban tratando como una alergia. ¿Y el tipo todo esto lo arrancó ahora, a los setenta y pico años? A los setenta y pico años, sí. O sea, porque la parte clínica de las manos y la cara pareciera una esclerodermia, ¿no? Pero como de un arranque medio tardío. Claro. Bueno, entonces... No sabía que la esclerodermia te va a uveitis. Eso es nuevo. Para arrancar, este caso, ¿qué le pedirían? ¿En qué pensaron? Tenemos snowballs, tenemos vasculitis, tenemos de mamacularecitoria, tenemos una uveitis anterior. Yo no sé nada, pero sífilis seguro. Bien. Muy bien. Perfecto. Sí, sífilis, tuberculosis, PPD, sarcoidosis, son las tres simuladoras que en estos casos, cuando tenés cosas tan inespecíficas... Exactamente. Sífilis, espalas, son distintas las manchitas, ¿no? Es palmas y plantas, ¿no? Ah, no progresiones en piel, pero bueno. Después, lupus... Lupus, sí. Claro. Bien. Bueno, la verdad que... Hay uno rarísimo, pero que yo que estoy metido, estoy leyendo mucho el tema últimamente, pero los linfomas... Caminas no. Me tomaste con la vital. ¿Le diste retina de Natgen? A ver qué pasaba. No, pero los linfomas de células T pueden dar, viste, lesiones en piel y pueden dar también mitreitis y inflamaciones intraoculares. Las lesiones en piel no son como las que mostraste vos, pero también dan máculas en cara. Bueno, la verdad que cuando me lo mostraron al paciente, lo primero que se me ocurrió, bueno, fue descartar un poco lo que dijo August, BDR, LFTA, HIV, una PPE también le había pedido, y por las lesiones en piel, porque claramente no me parecía una alergia, le pedí una intraconsulta con dermatología, y por los dedos, en palillos de tambor, así, le pedí una consulta con neumonología. La lesión... También tenía como las uñas en vidrio de reloj. Sí, por eso. Eso fue lo que me hizo pedirle la intraconsulta con neumo. Y por la lesión en nariz también, entonces le escribí una notita en la metodología, porque tenía un carcinoma. Tampoco tenía lesión en el pabellón auricular, ¿no? Como para pensar también en policondritis. No, no, que no se quejaba de dolor de nada y no se las veía. La verdad, y las manos no es que le dolían, dolor. Su único problema era que cada tanto le subía la presión y veía mal. Quería ver mejor. Entonces, le pido todo esto, el paciente de PAMI, bueno. Dermatología le dice que vuelvan dos meses, que lo van a biopsiar. El laboratorio había dado negativo. ¿Y qué hacemos cuando viene un paciente así? Viene hace más de ocho meses con esto, inflamado. Ya descartamos HIV, BRL, TPD. Todo eso era negativo. ¿Vorticoides? 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 Bien. Inflamado. La dermatóloga me había dicho que, como lo iban a biopsiar, que no hagan ningún tratamiento hasta... Escuchame eso. Pero no pasa nada ahí. ¿Qué le iban a biopsiar? Exactamente. Ah, eso, claro. Pensé que era el cáncer. No, 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 no. Las lesiones, las flanjectasias. Ok. Y entonces, intravitrio. ¿Alguna trompsiolona intravitrio? Claro. Ah, exactamente. Primero, lo que dice una periocular, trompsiolona bilateral. A ver cómo iba. Y ahí tenemos en la de arriba el resultado. Respondió, pero no respondió mucho. O sea, mejoró. Tengo una pregunta, Sebas. Sí. ¿Qué nivel de absorción a vida sistémica tiene la periocular? ¿Por qué pregunta es difícil? No, es que yo tuve un paciente diabético que le hizo una periocular y se me fue al carajo a la diabetes. Viste, sí. También leí eso, pero no sé si... Y Arturo me comentó lo mismo de un par de él. Y leí también que no. Habría que ver, también hay que ver qué nivel, cómo vienen controlados esos pacientes. Si venían perfectos, tienen un relojito y ahí se les dispara, o si ya era un desastre y... ¿Y vos acá? ¿Por qué elegís periocular y no intravitria? Vos, acá. Porque el primer paso, menos... Porque es menos invasivo. Menos invasivo, sí. ¿Qué paciente? ¿Tenía cataratas o no tenía cataratas? Tenía un poco de cataratas, era fáquico. Igual lo que más me preocupaba era que si yo tenía cualquier problema, cualquier complicación, iba a ser muy difícil resolverlo. Por la característica del paciente, y por donde yo estaba trabajando, y por toda la situación. De hecho, después lo seguí viendo por mi lado a este paciente, porque no tenía un peso pobre, las ampollas estas se las conseguíamos. Entonces, como que era todo difícil, y por eso empecé a periocular. Hubo respuesta, pero no me convenció del todo la respuesta. Entonces, ahí vemos que se ve más claro el fondo de ojo, podemos ver mejor. Y lo que nos hace, lo que a mí al principio era buscar un foco, alguna lección en retina. Y bueno, una vez que limpió un poco, pude revisar mejor la retina y no se veía. Sí, se veían esas alteraciones del EPR. Pero nada más, no había un foco claro. Al mes de hacerle el tratamiento, vuelve el edema bastante fuerte. Y la inflamación también. Entonces, ahí sí decidió, intravitria de tensilolona bilateral. A todo esto seguíamos sin que el dermato lo viera. Seguíamos sin que el neumo lo viera. Lo pateaban para todos lados. Y después de la intravitria, respondió bastante bien. Ahí sí, la visión también había mejorado. La visión nunca mejoraba mucho porque, bueno, si nos miramos, la línea de fotorreceptores... La atrofia que tiene ahí. Está bastante... Tiene la sensación de que eso pasó bastante tiempo, que no fue un mes o dos meses, ¿no? Que venía ya... No, 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 sí. Ocho meses seguro. Pero igual, a mí me da la sensación de qué más. ¿Por qué si tenías síndrome sistémico o no le diste sistémico? Porque me estaban pidiendo de dermato que no les dé corticoide por las lesiones en piel. Y otro factor no menos importante es que el tipo no manejaba buenas presiones arteriales. ¿Por qué nunca conseguía el médico? ¿Por qué no le daban bolilla? La historia que nos pasa bastante a menudo. Seba, y si le hubieses podido dar, ¿cuánto le das? Empiezo con un miligramos kilo. Por eso, si le daba, tenía que tener en cuenta su hipertensión, todo su estado... No tenía diabetes, así que no iba a tener problemas con eso, pero sin hipertensión. Después de que termine el caso, nos vas a decir si te arrepentís o no de eso. Bueno. Ya me decías, en caso que le des lioral... Eso me gusta. En caso que le des lioral, ¿esperás a que responda y ahí empiezas a bajar? ¿O ya le das bajando...? No, por lo general lo controlo a los 15 días, sí, a la semana en realidad. Sí. Lo controlo a la semana y inicio el... Sí, suelen responder, salvo que sea algo infeccioso. Si no, ahí ya me planteé otro diagnóstico. Bueno, y el ojo izquierdo también había mejorado bastante, así que... Pero la agudeza visual también estaba ahí, nunca pasó de las tres décimas. Bueno, después de esto, a los cuatro meses más o menos, volvió a recibir una, si no, una intravitria, bilateral. Y un año después, al paciente, después de ida y vuelta, que conseguimos que lo atiendan en el Posadas. El tipo era de Escobar, se tuvo que ir hasta el Posadas, a que lo atiendan. Bueno, llegamos al diagnóstico de que el paciente tenía una esclerodermia. Las lesiones eran telangiectasias, además tenía lesiones en sal y pimienta en la espalda y en el pecho. Tenía fibrosis pulmonar bilateral, por eso es una enfermedad pulmonar artificial difusa. Tenía derrames pleurales leves, tenía derrames pericárdicos. Y su hipertensión estaba bastante descontrolada, con algunas alteraciones renales. El laboratorio ellos sí le ampliaron un poco y les había dado solamente los anticuerpos antinucleares positivos. Así que le dan un método exacto de 10 miligramos, con 4, sí, re, después yo se lo hice subir un poco más. Se va a hacer una pregunta, el diagnóstico de esclerodermia, entonces, ¿se hace siempre con biopsia? No, la biopsia no se la hicieron nunca porque le dije que se cambie de ese lugar, donde le querían hacer una biopsia y donde mismo le habían tratado de alergia, por eso fue el cambio al Posadas. Y ahí lo vio una inmunonóloga, Dermato ahí solamente se encargó del vaso celular, que era un vaso celular. ¿El diagnóstico de esclerodermia no es con biopsia, es clínico? No me acuerdo. Es clínico y es medio de descarte, porque ahora voy a hablar un poquito de la esclerodermia. Es raro tan grande, ¿no? En una persona tan, o sea, protegido a 70 años, empezó con esclerodermia. O vos pensás que ya había empezado antes y... Y yo creo que esto llevaba un par de años. Sí, creo que vos dijiste que tenías reino, ¿no? Sí, pero que no diagnosticado, que se lo diagnostiqué yo. Por eso, entonces capaz... Creo que el reino es un signo bastante avanzado en la esclerodermia, entonces capaz ya venías... No, al contrario, suele aparecer un par de años antes. Ok, te dije todo al revés. Bueno, y esta fue la OCT, ya con el tratamiento del inmunomodulador, sin necesidad de corticoides tópicos ni nada. Se ve muy poquito porque ya tenía una catarata. Claro, tenía una linda catarata. Y este es el otro ojo. Después yo al paciente lo perdí porque no quería, se me agradecía mucho, qué sé yo, pero no quería que yo siga viendo gratis. Así que yo, no sé si siguió viendo en su cápita, lo operaron de cataratas. Sé que tuvo inflamaciones post-cirugía de catarata, que creo que no se lo pudieron controlar muy bien. Con todo esto de la pandemia me iban a venir a ver en mayo más o menos. No, en junio, principio de junio, falleció. Falla cardíaca. ¿Pensá que fue por lo del pulmón? Por pulmón y corazón. Estaba en falla. Tenía derrame pericárdico y derrame pleural. Y tenía un trastorno de la conducción que no me acuerdo bien qué era, pero no sé si un bloqueo, algo medio complicado. Dentro de los bloqueos, uno de los bloqueos complicados, ¿no? Entonces, como para repasar, la esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica, afecta predominantemente a piel, brazo, a piel, aparato digestivo, riñones, pulmones y el sistema musculoesquelético. Lo más frecuente es que se presenten mujeres de 30 a 50 años. Más o menos, creo, la relación contra los hombres es 8 a 1. Es muy raro en varones y en afroamericanos es más frecuente todavía. Pero sigue siendo una enfermedad rara, no es una prevalente. ¿No es que no tenía cambios en cara y cuello, no? O sea, porque yo me acuerdo los casos de cleroidormia que vi en los hospitales que tenían mucho en cara, o sea, lo mismo que tenían en manos, cara de pájaro, exacto. Claro, sí, sí. ¿No tenía esos cambios? No, los tenían en los brazos y en el cuello. Por eso acá, ahí les muestro los criterios mayores, que es el engrosamiento de la piel en alguno de estos sectores. No tiene que estar presente en todos. O en brazos, o en cara, o en cuello. Y después, dentro de los criterios menores, están la esclerodactilia, la fibrosis basal bipulmonar, la pérdida de ampollas palmares, o sea, se les empiezan como a amputar los dedos. También la presencia del reino, la presencia de anticuerpos anti-isomerasas, anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos, ninguno es específico, pero sí están presentes. ¿Y cómo te das cuenta si está engrasada la piel en una foto? ¿Cómo? ¿En una foto? Sí. A ver más rugosa y las manos se le veían como que tenían... Y cuando la tocás, después es una suela de zapatos. Está difícil saber si es edema o si es otra cosa, ¿no? Es que el edema lo ves más laxo cuando lo palpás. Lo palpás y además deja un signo que no me acuerdo. ¿Vos dueles? Sí, pero en la mano no te deja, no sé si te deja tanto. Sí, ¿eh? El edema sí. Sí tiene mucho. Y además la piel se pone más terza, o sea, acá es como que hay un exceso de fibrosis y la piel como que se arruga también. En el edema se estira. Bueno, y el diagnóstico se hace con un criterio mayor y dos menores. Igual hay una revisión en los últimos años, como es una enfermedad tan variable y poco frecuente, que se van revisando los criterios de diagnóstico, pero siempre llegan como criterios de diagnóstico como descarte y por la clínica, más que nada. Bueno, tiene una base, la enfermedad tiene una etiología desconocida, pero recientemente se han identificado un par de anticuerpos y antígenos donde la respuesta inmune, o sea, la activación del sistema inmune sería predominante al principio para que se desarrolle toda la patología. Entonces tiene dos fases. Una fase inflamatoria, donde hay autoanticuerpos, y ahí podemos ver todos los autoanticuerpos y los diferentes tipos de variables de esclerosis que dan. Y después tenemos una fase fibrótica, donde hay un exceso de fibrosis. Aquí tendría un rol el citomegalo, que lo meten siempre en todos lados. Bueno, los citomegalos infectan los macrófagos y los fibroblastos y harían una upregulation en el exceso de fibrosis que generan. Esto es como la clave o la llave para determinar la patogenia mayor que la isquemia, que es lo que más daño le hace a estos pacientes. ¿Por qué genera la isquemia? Porque esta fibrosis se empieza a dar en la íntima de las arterias, después se sigue con episodios vasopásticos, y también se vio que todos estos pacientes tienen altos niveles de endotelina 1 y angiotensina 2. Entonces terminan afectando el riñón y no tienen buen pronóstico. La mayoría de los reportes que tienen que ver con las... Bueno, acá en este cuadro vemos los diferentes tipos o gamas. Acá hay esclerosis sistémica sin escleroderma, que hay solamente compromiso en órganos. pero sin la ausencia de lesiones en piel. Como no es tan frecuente, todas las series por lo general son de escasos pacientes, y más las que tienen afección en oculares. Son todas de series de reportes de casos o series de pequeñas cortas, o sea, pequeña cantidad de pacientes. ¿Qué tipo de manifestaciones oculares tiene? Las más frecuentes son a nivel de piel, en párpados, hay cambios en grosamientos, hay presencias en la angiectasia entre el 12 y el 21 por ciento, hay rigidez en los párpados, hasta el 65 por ciento tienen rigidez, tienen lagostalmos, tienen blefarofimosis, entre 3 y 40 por ciento. Después, otra parte, como también afecta mucho todos los tejidos que sean ricos en colágeno, tenemos lesiones a nivel de la superficie ocular. Tenemos una queratocomobjuntivitis zika entre el 37 y 40 por ciento de las diferentes series, cuando se presenta la queratocomobjuntivitis zika, más escleroderma, más serostomía, estamos frente al síndrome de Sjogren, también hay un reporte de estos PIT de esclera, que son muy interesantes, están reportados, secundarios a la asquerodermia, también esta presencia de, ahí vemos en la foto arriba a la izquierda, la presencia de esas telangiectasias, engrosamiento del tarso, también puede haber queratomalacia por déficit de vitamina A, porque esta enfermedad también puede formar parte del síndrome de Crest, donde está alterado el esófago, y la motilidad y se genera un déficit de vitamina A. También hay reportes, y lo que más se ha estudiado en el ojo, que es la mayor cantidad, es cómo es la RFG en estos pacientes, y se ha visto que hay diferentes, la gran mayoría tienen afecciones del EPR, y en este reporte en particular, donde está marcado ahí el 1 y el 2, esos cuerpos histoides se llaman, que son alteraciones vasculares, también se reportan alteraciones a nivel del flujo coroideo, pero la verdad que inflamación no hay reportes. Acá vemos otra serie que encontró, hasta el 30% de estos pacientes tienen alteraciones del EPR difusas, como se ve, y en esta, es una serie, una de las más grandes, que también fijaron los defectos del epiterio pigmentario, y uno solo encuentran que tiene una vasculitis, pero una vasculitis unilateral fue y localizada. Si todos, la gran mayoría tenían 30, tenían esos defectos del epiterio pigmentario, como un parecido a los que tenía mi paciente. Las fotos estas no son muy buenas, pero sí se ven los defectos ventanas que generan. Y actualmente, con el advenimiento del OCT-EDI, también empezaron a estudiar la coroides. Hay varios artículos que demuestran que hay un afinamiento, otros que dicen que no es significativo el afinamiento, pero bueno, como en la tecnología todavía le falta un poquito, lo que sí concuerdan todos es que hay alteraciones a nivel del flujo. en coroides. Así que eso todavía no está muy demostrado. Pero bueno, como conclusión, quería dejarles que, bueno, no todo paciente... Colombia parece que la seguridad de los labios para la cintura que